Un cariñoso saludo para los alumnos de quinto grado y las familias que ya deben estar preparadas para recibir las primeras orientaciones en este espacio en el que reforzaremos los contenidos de la asignatura lengua española en estas tres semanas que restan incluyendo la de receso docente. Durante este tiempo concluiremos los contenidos y las actividades que aún nos quedan en este periodo. Trabajaremos fundamentalmente con los contenidos de la unidad número 10 y los de las unidades 11 y 12 que son las que cierran el periodo. Por supuesto que nos referiremos en algún momento a contenidos nuevos, pero la gran mayoría ya ustedes los conocen porque los han tratado en las clases. En esos casos, entonces lo que haremos será sugerirles alternativas para consolidarlos. ¿Tienen a mano el libro de texto de español? ¿El de lectura? ¿El cuaderno de ortografía? ¿Sí? Eso sería muy bueno porque estos y otros materiales complementarios les serán muy útiles para realizar estos encuentros. Y si también cuentan con la Edad de Oro, el cuaderno martiano, así como las revistas Zunzun, por supuesto que entonces les resultará más fácil y agradable la ejercitación de la lectura. Luego de esta introducción, comenzamos entonces. ¿Cuáles serán las principales actividades que deberán realizar en esta etapa? Vamos a precisarlas. Descripción de las láminas, ilustraciones, fotos u otras imágenes que acompañan las lecturas. Lectura en silencio y de forma oral de las obras que se van a orientar y de otras que pueden existir en tu hogar. Respuestas orales y escritas sobre los contenidos de las obras leídas. ¡Gracias! 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 La escritura de diferentes tipos de texto que se orienten, buscando siempre el logro de la calidad, claridad y unidad de las ideas. Copia el dictado de breves textos que se pueden derivar de las lecturas, así como actividades que se orientan en cada clase en el cuaderno de ortografía. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya saben, la asignatura Lengua Española requiere de la ejercitación de habilidades que deben poner en práctica de manera sistemática. Vamos a ejemplificar cómo trabajar la comprensión en la obra Los dos Ruiseñores, que aparece en la página 92 de su libro de texto de español. Hermosísimo era el palacio y la porcelana hecha de la pasta molida del mejor polvo caolín, que da una porcelana que parece luz, y suena como la música, y hace pensar en la aurora, y en cuando empieza a caer la tarde. En los jardines había naranjos enanos, con más naranjas que hojas, y peceras con peces de amarillo y carmín, con cinto de oro, y unos rosales con rosas rojas y negras, que tenían cada una su campanilla de plata, y daban a la vez música y color. Y allá en el fondo había un bosque muy grande y hermoso, que daba al mar azul, y en un árbol de los del bosque vivía un ruiseñor. Seguramente coincidimos en que el texto Los dos Ruiseñores es algo hermoso, y que como ya saben, aparece en la Edad de Oro, escrita por José Martí. ¡Suscríbete al canal! 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 Si están observando en el libro de texto, se fijarán que al fragmento que les acabo de leer lo acompaña una ilustración, la que ustedes pueden observar, describir, para después asociarla al contenido del texto, que por el fragmento que les leí, ya deben haberse percatado de que es un texto descriptivo, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué tipo de palabras es la que más empleamos cuando describimos? Sería bueno que después les respondieran esas interrogantes a su familia, y así les demuestran todo lo que saben. Luego, ellos también pudieran hacerles a ustedes las preguntas que aparecen en la página 93, y no solo esas, sino otras que les voy a proponer a continuación. Ejemplos de otras actividades de comprensión sobre la lectura. ¿Qué reacciones hicieron todos los que oían cantar al ruiseñor? Describe con tus palabras cómo era el canto del ruiseñor. ¿Cómo puedes argumentar que en el texto se aprecia un ambiente de placer, belleza y sentimientos de agradecimiento al ruiseñor? ¿Qué ejemplos demuestran tu argumentación? ¿Te gustaría tener un ruiseñor que cante tan bonito? ¿Por qué? ¿Conoces otros textos escritos por José Martí en los que utilice la descripción o la narración de forma tan bella? Investiga y escribe sus títulos en tu libreta. Este tipo de preguntas son ejemplos que pueden hacerse orales o escritas según se estime conveniente. Ya me dirán entonces sus familiares la corrección en las respuestas. ¿Qué importantes contenidos gramaticales? Deberán trabajarse en esta etapa, pues uno de ellos es la estructura del verbo. En el análisis que se realiza a partir de la misma página 93, los llevan facilito, facilito a conocer este contenido. Y se hace mediante la oración, en un árbol del bosque vivía un ruiseñor. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Aparece al final. Un ruiseñor. ¿Y qué hacía? En un árbol del bosque vivía. Este lógicamente es el predicado que contiene la forma verbal vivía. Esta forma verbal es una de las que aparece en el texto, pero hay otras que ustedes pueden reconocer e identificar en ellas los tiempos verbales en los que aparecen conjugados. Ya a partir de la página 94, se realiza otro análisis con ellas en los que se precisa la estructura de las mismas, que está formada por un lexema, que en muchos verbos no varía, y los morfemas, que sí cambian. Y en este tipo de palabras lo que hacen es precisar el tiempo, el número, la persona, y algo que aún ustedes no conocen, el modo. Luego, en el libro de texto, podrán observar otros ejemplos para poder identificar el lexema y los morfemas en las formas verbales. Tal es el caso de las que se presentan en la página 95. Estos ejercicios del libro de texto les servirán para ejercitar el reconocimiento del lexema y los morfemas. Les estamos sugiriendo realizar los ejercicios del 1 al 3 en la página 95 y el 6, el 8 y el 9 en la página 96. Después de todas las explicaciones que les he dado, ya estarán en condiciones de realizar los dos últimos ejercicios de forma independiente. Ustedes solitos se atreverán, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí les muestro un ejemplo. Miren, el ejercicio 7 de la página 96. En este ejercicio se ofrecen ejemplos de verbos y los alumnos deben escribir las formas verbales que les correspondan en la persona, número y tiempo que se les pide. Por ejemplo, el verbo cantar en la primera persona del singular tiempo presente sería, ¡canto! ¡Claro! ¡Yo canto! Y el verbo jugar en la tercera persona del plural tiempo futuro sería, ¡jugarán! ¡Ellos jugarán! Estoy en lo cierto, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Otro texto que sugerimos trabajar para su lectura, comprensión y otras actividades derivadas puede ser la obra de Montecristi a Cahuaitiano, escrita por José Martín. ¿Qué deberán hacer en esta oportunidad? Vamos a ver. En esta obra ustedes deben primeramente leer el texto en silencio y después en altavoz, tratando siempre de que alguna persona escuche la lectura que se hace para que los pueda evaluar. No me hagan trampas. Después van a realizar las actividades 1 y 3 derivadas del texto. Y la 2, si el alumno posee diccionario en su hogar, traten siempre de tener también cerquita un diccionario, que es bueno para estos casos. La actividad 3 podrá indicarse por escrito en un texto argumentativo que dé respuesta a la pregunta de ese texto. ¿Qué demuestra la actitud del haitiano hacia Martín? Además de las actividades anteriores, también pueden realizar las siguientes. No se me distraigan. Otras actividades pudieran ser, busquen el texto y escribe tres sustantivos propios, tres adjetivos, tres formas verbales y precise el tiempo, número y persona de cada una de ellas. Recuerden, a partir de los morfemas, van a señalar los lexemas y los morfemas de las siguientes formas verbales también. En el ejemplo, escriben, el lexema es hasta la B y los morfemas serían la E y la N. Las otras formas verbales con las que deben trabajar son, pasaría, volvían y harían. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero aún no terminamos con el verbo. No, 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 no. En el cuaderno de ortografía aparecen actividades que les permiten reconocerlo, conjugarlo y analizar su estructura. A ver, ¿tienen a mano ahí cerquita el cuaderno de ortografía? Bueno, si no es así, no se preocupen. De todas formas, lo pueden ver después. Por mi parte, yo les voy a ejemplificar algunos de esos ejercicios. Desde su cuaderno de ortografía, en la página 121, la primera actividad que van a hacer es la número 8. Ustedes deberán enlazar las columnas A y B. El resultado les servirá para la ejercitación de la conjugación de los verbos. Además, pueden hacer, en la página 69, la actividad 23. En la página 8, la actividad 12, que trata fundamentalmente el contenido de la H intercalada y la X entre vocales. Y en la página 36, está la actividad 26 sobre la acentuación. ¡Gracias! 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 Les aclaro que todas estas actividades, necesariamente no tienen que hacerlas en una misma sesión. Pueden utilizar varios días. Eso sí, no dejen de realizarlas, porque como les dije, los van a ayudar a reforzar los contenidos que les expliqué. Muchachos, la lengua española es por excelencia la asignatura que nos ayuda a hablar y a escribir bien. Mientras más leemos y escribimos, desarrollamos de forma acertada estas habilidades. Es por eso que les sugiero que no descuiden ni un solo componente de esta materia. En este sentido, les voy a proponer que ejerciten otros tipos de textos, con la ayuda de su mamá, de su abuelita, su papá u otro familiar. Vamos a ver las sugerencias que les traigo. Otros tipos de textos que les sugiero es la obra El Salmón, una vida de peligros y esfuerzos, y las cartas de Martí a María Mantilla. ¿Qué actividades pueden realizar? Bueno, localizar los textos en el índice del libro, observar y describir las láminas que acompañan a las lecturas, leer en silencio, leer en altavoz, realizar las actividades que se indican al final de los textos. Y también pueden escribir un texto narrativo con elementos descriptivos en el que cuenten una visita a un lugar campestre y emplear adjetivos para embellecer la escritura. En el caso de la lectura sobre la vida del salmón, pueden escribir este texto, para que así, por supuesto, traten de utilizar adjetivos que embellezcan la escritura. Repasador Virtual, un espacio de aprendizaje. Más allá de la escuela, desde la primera infancia hasta el nivel medio superior. Lo que necesitas para resolver tus dudas. Profesores virtuales te acompañarán en su rol de conductores y guías del aprendizaje. Consulta tus dudas, inquietudes e interrogantes. Contacta. Repasador Virtual Repasador Virtual También pueden consultar el portal Cubeduca con la dirección www.cubeduca.cu. Con ambos sitios, les aseguro que podrán enriquecer todos los contenidos que hoy hemos analizado. Bueno, espero que les haya resultado útil el encuentro que hemos tenido, nuestro primer encuentro. Prometo prepararles otros contenidos para entonces ustedes estudiar y aprovechar bien el tiempo. Sí, porque recuerden que tanto nuestro país como muchos otros estamos viviendo hoy momentos epidemiológicos difíciles. Nos convocamos para mantener la tranquilidad, la atención, la disciplina en el cumplimiento de las medidas higiénicas y así evitar la propagación del virus. Eso sí, tenemos entonces que lavarnos las manos de manera sistemática y nada de salir de casa innecesariamente. Miren, esa epidemia la venceremos. Claro que sí, pero tiene que ser de esa forma, entre todos y muy unidos. Por algo somos cubanos, ¿no? Nos vemos próximamente. Hasta entonces.